¡Hombre, ¿dónde están los hombres? ¡Obatrice! 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 Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás poniendo pura comodidad A vivir en el desplazos A la que inigo es que vas a engañar Sabes que querés tu andar con vida ¡Obatrice! 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 ¡Oh, batrice! La verdad es que me extrañas tanto No sé si yo no entendí La verdad es que me extrañas tanto No sé si yo no entendí La verdad es que me extrañas tanto No sé si yo no entendí